Hola que tal, soy Leillo1975 y esto es un vídeo para jugandoenlinux.com Hoy como veis, pues tenemos una pequeña sorpresa, una pequeña gran sorpresa y es que vamos a jugar un ratito a Death Stranding Como sabéis, este juego que originalmente salió para la Play 4 y que está desarrollado por el conocidísimo Hideo Kojima autor de juegos tan conocidos como la saga de Metal Gear Solid pues recientemente han sacado la versión para PC que podemos adquirir en Steam El juego obviamente no tiene soporte para Linux pero gracias al trabajo de la gente que está haciendo Proton pues podemos disfrutarlo En esta ocasión y antes de empezar a hablar de Proton y de lo que hemos hecho para conseguir que funcionase nos gustaría darle las gracias a la persona que nos ha facilitado la copia de este juego que es nuestro amigo Jaime, también conocido como Jodefuenza ¿Vale? Uno de los integrantes de nuestra comunidad jugandoenlinux.com Bueno pues Jaime, que te estamos súper súper agradecidos por darnos la oportunidad de poder realizar este vídeo y bueno, como os comentaba, pues este juego se está ejecutando gracias a Proton El juego funciona con DirectX 12 lo cual pues implica algo muy claro y es que Proton actualmente no tiene soporte digamos que fácil y directo para DirectX 12 Creo que si no me equivoco hay que habilitar la parte y bueno, pues el juego Death Stranding con la versión oficial de Proton tampoco funciona Pero, pero, pero y es importante decirlo la última versión candidata de Proton que si no me equivoco es la 5.0 barra 10 y que está en desarrollo y que es una versión candidata a la que podemos acceder si nos vamos a las propiedades de Proton y la activamos en Betas pues nos permite ejecutar este juego Nosotros no estamos utilizando esa versión estamos utilizando una versión personalizada de Proton que es la Proton GE la de Glorious Egg Roll la última versión si no me equivoco es la 7 barra 5 barra ST si no me equivoco ya estoy diciéndolo de memoria no sé si me habré equivocado pero vamos, que es la última última que acaba de salir hace unos días que nos permite pues jugar a Death Stranding y bueno, como siempre ya sabéis a mí me gusta pues hacer vídeos así a lo que salga no tengo ni idea de cómo es el juego simplemente lo he ejecutado antes para ver si funcionaba he visto que iba y no tengo ni idea ni de qué va la historia no tengo ni idea si funcionará bien o mal vamos a ir a ver qué tal va esto y bueno, pues espero que os guste le vamos aquí a dar a nueva partida y ya os adelanto que probablemente pues no comente muchas cosas simplemente voy a jugar un rato diré algo de vez en cuando y bueno, pues nada a ver si os gusta los que no queráis spoilers de Death Stranding no veáis esto ¿vale? venga allá vamos nueva partida iniciando una nueva partida la partida se guardará automáticamente y sobreescribiré la anterior seguro que queréis continuar sí, totalmente seguro en un nivel normal de dificultad iniciamos la partida en nivel normal y aquí pues podemos poner pues el tamaño más grande o normal del texto yo lo voy a poner grande porque soy bastante cegato y empezamos a ver qué es lo que lo que nos ofrece este Death Stranding en exclusiva para jugandoenlinux.com gracias Jaime por facilitarnos la copia y allá vamos gracias al poder de Proton vamos a ver como habéis podido comprobar pues he tenido que retirar el mango porque teniéndolo activado pues no me arrancaba correctamente el juego y bueno pues vamos a ver si somos capaces de activarlo más adelante vale en cuanto haga la primera salvada el juego intentaremos volver a activarlo a ver si no nos da problemas y si no bueno pues paramos y volvemos de nuevo allá vamos bueno pues vamos a empezar le damos aquí a confirmar como visteis hace un momento acabo de poner la fecha de mi cumpleaños para que le quede claro a todo el mundo y nada empezamos con Death Stranding ahora sí vamos a ver varias cinemáticas la cinemática de Kojima Productions una vez se produjo una explosión un estallido que dio lugar al espacio y al tiempo una vez se produjo una explosión un estallido que puso un planeta en órbita en ese espacio una vez se produjo una explosión un estallido que originó la vida que conocemos y entonces llegó la siguiente bueno señores pues esto empieza con unas como dije antes unas cinemáticas el juego sinceramente para mí es todo un misterio no tengo ni idea de dónde que va cuál es la historia no sé absolutamente nada sé que por lo que veo es bastante especial por decirlo de alguna manera hay mucha gente a la que no le ha gustado el juego otros le ha encantado es probablemente un juego pues que provoca bastante controversia pero bueno lo que está claro es que no deja a nadie indiferente una cosa que no me queda muy clara no sé si estas escenas están hechas con el motor del juego o son cinemáticas grabadas supongo que estará grabado y bueno como todos sabréis el protagonista del juego es Norman Reedus conocido por todos por salir en muchas en muchas series principalmente bueno pues The Walking Dead que es la serie que todo el mundo conoce y bueno pues este actor se ha embarcado en este proyecto y vamos a ver que tal está por lo que sé el juego tiene muchísimas cinemáticas con una gran calidad como podemos ver y bueno parece que parece que no le sienta muy bien la lluvia por lo que se ve y que la lluvia fuese radiactiva tampoco sé tan 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 No sé si es normal que las piedras floten. No sé si es un defecto de cómo trata Proton al juego o realmente es así. Pero bueno, he de decir que la primera vez que ejecuté el juego noté bastantes fallos en esta cinemática. Había bastantes parones. Parece que probablemente haya hecho alguna compilación de shaders o algo así. Y ahora no falle tanto. Parece que funciona bastante mejor. Y bueno, como veis, pues acaba de perder la moto el hombre este. Recupera la carga y busca refugio frente a la lluvia. Bueno, pues vamos allá. Vamos a llevar la carga a la espalda. Como veis, bueno, pues ha habido como un pequeño parón ahí en el que se ha puesto la pantalla en negro. Y vamos a utilizar, dice que utilicemos aquí el escáner. Allá va el escáner. Puedes escanear las etiquetas de carga. Todas las unidades de carga llevan etiqueta. Supongo que habrá que llevar la carga a ese punto, por lo que estoy viendo. Es un poco lioso el tema de la cámara, por lo que estoy viendo. Y también veo que también es bastante complicado andar por... Bueno, vamos a intentar una cosa. Voy a guardar la partida. Vamos a intentar meter el tema del mango hud. Si funciona perfecto, ya lo veréis. Y si no funciona, pues volveréis a ver la partida tal y como está ahora. ¿Vale? Vamos a guardar. Y volvemos en un momentito. Bueno, pues estamos aquí una vez más. Como veis, he conseguido cargar de nuevo el mango hud. Veo bastantes piedras flotando. No sé si esto es algo normal o, como os decía antes, un defecto del juego. Y como podéis observar, pues el nivel de frames por segundo no es que sea excesivamente alto. Son unos 30 frames por segundo. Es un nivel, bueno, pues que permite jugar, pero no con muchísimas garantías. Supongo que influirá también el tema de que está lloviendo y eso pues hace que baje la calidad. Y bueno, pues estamos ante otra cinemática. Que por lo que estoy viendo, pues parece que está hecha con el motor del juego. Tal es lo que os comentaba antes. Tiene toda la pinta. Bueno, porque como veis, pues está trabajando bastante la tarjeta gráfica. Hay momentos en los que parece que no le da. Y bueno, pues la GPU está bastante cargadita. Está, como veis, al 80, casi 90%. La CPU, pues va más o menos sobrada. Y el nivel de frames, pues no pasa de 30. Es bastante bajo. Parece que la lluvia quema. Esto ya es nuevo para mí. Lo que había probado fue lo anterior. No había jugado antes. Y bueno, parece que le tiene alergia a la lluvia a este hombre. No sé si todo el mundo le tiene alergia a la lluvia o solo es él. Pero se está poniendo colorado, colorado, tío. Va a ser mejor que te tomes un... Una pastillita de esas para la alergia o algo. Esa le habrá el nombre. Y bueno, esto pone bastante nerviosillo. No sabemos qué es lo que pasa. Es algo completamente... Nuevo. Mal rollito. Susto. Es muy probable que teniendo una gráfica un poco mejor que la mía. La mía ya está un poco chuchurría, la pobre. Pues consigamos mejores tasas de frames por segundo que las que estáis viendo. ¿Vale? También probablemente bajándole los niveles de calidad. Pues veamos que mejora la cosa. Pero bueno. Una 1060. Qué agradable esto. Bastante inquietante, la verdad. Bueno, parece que se va. A ver, que nos cuenten un poquito qué es lo que pasa. No, aún acabó la cosa. No me queda muy claro si lo que le da alergia es la lluvia o el bicho este que anda por aquí. Pero lo que se le había puesto colorado, primero era el brazo derecho y luego ahora se le puso el izquierdo cuando se arrimó contra la pared. Probablemente sea el bicho lo que le hace ponerse rojillo. Tampoco maltratado el hombre por lo que se ve. Se ve como unas sombras blancas, no sé si las estáis viendo en el cielo. Unas sombras más bien. Más que unas sombras sería como una especie de luz. Pero apenas se distingue, no sé si en la grabación se verá. Bueno, el nivel de detalle es bastante impresionante. Sobre todo el tema de la piel. La piel es una pasada lo bien hecha que está. Tengo el factor de extinción, pero tú me ganas. ¿Cuál es tu nivel? ¿Los ves, no? No, pero lo siento. ¿Nivel 2 entonces? ¿Qué haces aquí? Intentar no mojarme. Igual que tú. El declive ha parado. Me llamo Fragile. Sí, he oído hablar de ti. Ah, ¿ah, sí? Sam Porter Bridges. El hombre que reparte. Bueno, parece que se ha ido un momento la imagen. Básicamente es que... Se ha debido bloquear la pantalla al estar 15 minutos. ¿Qué es eso? ¿Quieres? Un cripto vio al día del declive te salvaría. Es Quito. Adiós. Mátalo primero, por lo menos. ¿Trabajarías para mí? Debe de ser duro estar solo. Sí, creía que Fray Air Express tenía mucha gente. Muchos traidores. Ya no quedamos muchos, salvo alguna gente honrada. Y además... Tampoco queda mucho de mí. Me mojé casi entera. No te puedo ayudar con eso. Hago entregas. Ya está. Despacho central de Bridges. Contratista independiente Sam Porter Bridges. Receptor a la espera de entrega. ¿Vas a la ciudad? Ten cuidado. Esas cosas volverán pronto. ¿Vas a la ciudad? El declive acelera todo lo que toca. Pero no puede llevárselo todo. El pasado no desaparece. Hasta pronto. Sam Porter Bridges. Bueno, pues lo que se había dicho por ahí parece que somos como una especie de rider del futuro. No sé muy bien hacia dónde tengo que ir. Comer Crypto Bio. Bueno, pues vamos a comer un bicho de estos, a ver. A ver. Antes me salió el rollo para comerlo. Bueno, ahora no sale. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a cambiar algunos de los ajustes gráficos. A ver si conseguimos mejorar un poquito la imagen. Bien, si se va todo al garete. Bueno, pues hacemos lo mismo de antes. Volvemos a arrancar. Y continuamos jugando un rato más. Le vamos a dar aquí a guardar. Y nos vamos a las opciones. Es que el juego es bastante delicado. Como podéis ver. Bueno, pues ya estamos aquí otra vez. No he podido acceder a las opciones. Creo que el tema del HUD tiene algún tipo de problema cuando entramos en los menúes. O en ciertas partes de los menúes. He notado sobre todo eso cuando entramos en opciones. Entonces no vamos a tocarle nada más. Nos tenemos que quedar con esta... Vamos a hacer un scan de este. A ver, a dónde nos tenemos que ir. Drogas inteligentes. Central. No City. Vale. Bueno, supongo que... A ver, por aquí. No. Por aquí lo que hay. Mantenemos aquí una selección musical por lo que estamos viendo. Salgo con cuidadito. Mantener el equilibrio con los gatillos. Vale. Bueno. Se sigue viendo... Como podéis ver bastante... Bastantes piedras por ahí. Me tiene intrigado porque no sé si es algo referente al juego. El pobre hombre este tiene que andar por unos sitios también que vamos... ¡Ey! ¿Dónde está? No, este es un bug. No, este es un bug. Este es un bug. No sé dónde está mi personaje, pero... Pero está... Está desaparecido en combate el hombre. Bueno. Pues muy mal, muy mal esto. Muy mal, obviamente, pues... Está claro que... Que a Proton aún le queda algo para conseguir llegar aquí a hacer jugable a este Death Stranding. Pero bueno, el avance... Como veis... Como veis... Es lento... Y ahí hay comida... Un bichito de esos que se pueden comer... Vale... No pienso decir... bueno supongo que tenemos que ir hasta hasta esa zona de ahí parece que tenemos que cruzar otro río vamos a buscar un sitio más sencillo para pasar donde no tengamos que hacer tanta historia parece que hay bastantes bichitos para comer por lo menos por aquí bueno pues ahora entiendo porque las cinemáticas se veían también las piedras volando obviamente son cinemáticas creadas con el propio motor del juego no no son no son como pensábamos vídeos pregrabados vale con esto bueno pues la confirmación ya ya es total estaría bien que intentasen corregir este error supongo que estarán en ello y bueno pues vamos a ver tenemos que irnos hacia allá drogas inteligentes central de ground city quiero hacer esta esta primera entrega para ver cómo va el tema y yo no sé si podemos cruzar por aquí vamos a ver no quería cruzar el río no hay bastante bastante corriente por aquí para remar y llegar a la tierra lo antes posible vale bueno a ver supongo que ya estamos cerquita y dentro de nada pues ya podemos realizar la entrega si pulsamos el botón le podemos correr más vale pero claro eso nos va a consumir y qué pasa porque hay una especie de campo de fuerza para verificar gracias una y otra vez bueno pues parece que hemos llegado mantener pulsados los botones mantener pulsado x cuando veas el icono tal tal tendrás que mantener pulsado x hasta que responda a la terminal de envíos ten en cuenta que tendrás que mantener pulsados otros botones además de x por ejemplo si aparece el icono bla 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 tendrás que mantener la flechita a la izquierda hacer la entrega pues nada hacer la entrega entregar carga solicitada puedes seleccionar entrega parcial para enviar tu carga actual y volver con el resto cuando puedas cuando la carga enviada alcance o supere los requisitos podrás marcar el encargo como completado vale vale bueno pues vamos a hacer una entrega parcial entonces seleccionar y entregamos por qué has tardado tanto la leyenda no puede llegar tarde esperé a la tormenta perdí la moto y parte de la carga parece que lo has pasado mal vas con retraso pero la carga está bien muy bien hasta la próxima muy bien pues ya está hemos hecho la primera entrega y esto tiene pinta de que nos va a permitir subir de nivel y hacer cosas más grandes llevar más carga supongo ¿no? ¿no? encargo especial para Sam Porter Bridges prioridad 1 como veis ahí ha habido algún tironcillo supongo que está cargando cosas a la vez que representa y... eso pues le... le cuesta que está cayendo no 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 Leí que tenías alguna fobia. ¿Eliminación de cadáveres? ¿Qué ha pasado? Mira, tenemos que irnos. Te lo explico de camino. ¡Vamos! Echa un vistazo. Tiene cita con la incineradora. ¿Hace cuánto que palmó? No lo sabemos muy bien, pero yo diría que más de 40 horas. ¿No estaba en cuarentena? Estaba sano. Se suicidó. Madre mía. Suerte que lo hemos encontrado. Lo pusimos en hielo, pero a saber cuándo se necrosará. ¿A dónde lo lleváis? Hay una incineradora al norte. La ruta está enfestada de EV. ¿No puedes usar otra? Ojalá pudiera, pero no hay tiempo. Pues incinera aquí mismo al pobre diablo. ¿Y emitir tantísimo quiralio tan cerca de la ciudad? Imposible. Es mejor que intentar ir a la incineradora. Lo lograremos. Solo necesitamos a alguien como tú, con Dooms. ¿Qué pasa? Ya está en las primeras fases de la necrosis. Démonos prisa o explotaremos. ¿Entonces qué? ¿Contamos contigo? Por la presente, Bridges contrata formalmente a Sam Porter. Es Sam. Solo Sam. Y no detecto EV. Los percibo. Por eso estamos preparados. Un bebé Bridges, ¿eh? Contigo y con su ayuda nos iremos anticipando a sus movimientos. ¿Qué más cuerpo se me pone siempre? Bueno, es que te conectas al otro lado. A mí también me pasa. ¡En marcha! Pues sí, ya más raritas. ¿Eh? No sé qué es lo que le proporciona el llevar el BBS ahí. Pero aquí tenemos más cinemáticas con sus respectivos parones. El mundo era diferente cuando yo era niño. Esto era un país. Todo el mundo iba donde le salía de las narices. No hacían falta portadores como tú. Había autopistas, aviones. ¡Joder! Si hasta podías visitar otros países. Ahora cuesta imaginarlo. Como ves, el Death Stranding se ocupó de muchos. Estamos jodidos. Bien jodidos. Y a los que tuvieron la suerte de sobrevivir se los llevó el declive. Luego aparecieron esos bichos de la playa. El mundo de los bichos y el de los muertos mezclados. La gente empezó a trincherarse en las ciudades. Y a poner a los portadores como tú en un pedestal. La leche. Un arco iris. ¿Dónde está la incineradora? Este va a reventar. ¡Mierda! Hay que acortar a través de los EV. ¡Mierda! Bueno, está bien esto de poder girar la cámara. Ninguna cinemática. Me resulta curioso eso de que cuando llueve, bueno, pues parece que les hace daño. Pero en cambio la cara la llevan a descubrir. No sé. Es como si no les lloviese la cara. El motor no va. Esos capullos los tienen donde querían. ¡Sácanos de aquí! Sam, ¿puedes ver algo? No. Nada. Bueno. Algo que no comenté. Hasta ahora estoy jugando con un Steam Controller. Sin ningún tipo de problema. Funciona bastante bien. El tema de la cámara al principio es un poquito... ...complicadillo. Pero bueno. Supongo que con el tiempo pues... ...se acabará aún acostumbrado. Qué y den de la cámara al mi sentía. ... Conocatha. No. 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 Bueno, qué bien. Como veis las cinemáticas son bastante, además de curradas, pues bastante larguillas. Y bueno, qué decir tiene, que si no queréis, si os queréis comprar este juego y lo queréis jugar, pues no deberíais estar viéndolo, porque os está descubriendo toda la historia. ¡Mierda, están aquí! ¡No consigo sacarte! ¡Mierda! ¡Sam! ¡Calla, pobre Spiras! Bueno, está claro que los bichos estos lo que hacen es acelerar el tiempo. Todo lo que tocan o a lo que se arriman, pues lo envejece a toda leche. Si fijasteis cómo envejeció al tipo este, al conductor que está atrapado. Y bueno, esto parece que va a revestar, tal y como decía. No se ha convertido en el bicho, directamente. ¡Estamos rodeados! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡No! ¡Perdona! Joder, que buen rayito 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 Que bueno, como podéis ver El detalle del personaje es altísimo A pesar de estar en calidad media El juego Es increíble hasta se ven los poros de la piel Y ahí tenemos las luces Las luces que veíamos antes en el cielo Y bueno, pues todo esto parece que era la introducción a lo que es el juego en sí London bridges falling down Falling down Falling down London bridges falling down My fair lady Bueno, pues como podéis ver esto es muy interesante pero no vamos a estar aquí Viendo constantemente Estas cinemáticas Vamos a quitarlas, vamos a pausarlas, a saltarlas Y bueno, pues vamos a dar por finalizada Ha finalizado el vídeo Hemos visto partes en las que podíamos jugar nosotros, controlar nosotros al personaje Y como podéis ver, pues había bastantes fallitos Sobre todo con el tema de esas piedras flotantes Que en muchas ocasiones incluso nos hacían perder la partida Vale, parece que estamos muertos Y vamos a ver lo que pone aquí Repatriación San es un repatriado Es decir, puede volver a la vida desde un lugar llamado La Grieta Después de morir Si acabas allí, sigue el hilo para guiar el alma de San hasta su cuerpo Y traerlo de vuelta Bueno, pues nada Me parece que tenemos que seguir el hilo este Subiendo poquito a poco No me queda muy claro Que es lo que tengo que hacer Vale Pero esto que es Uff, por Dios Pepe 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 ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Soy papá Bueno, pues me queda muy claro por qué este hombre puede resucitar Pero está claro que... Que sí puede hacerlo Esos bichitos seguramente no tenían que andar por ahí Seguramente es otro de los fallos de... De juego Vamos a ver si acaba la cinemática Si no la vamos a parar Una vez hubo una explosión Un estallido que originó la vida que conocemos Y entonces llegó la siguiente Una explosión Que será la última Bueno, pues... Parece que hemos acabado con la introducción Pantalla de carga Y a ver si nos deja controlar a nuestro personaje Y así poder dar por finalizada lo que es la grabación de este vídeo De Death Stranding funcionando en Linux Gracias a Steam Play Proton Y bueno, como veis, pues tenemos Otra cinemática El juego va a servir de cinemáticas Vamos a pararla Porque bueno, ya creo que... Para dar por finalizar este vídeo Ya creo que es más que suficiente Más cinemáticas La saltamos Y a ver si nos deja acceder al menú Otra cinemática más La saltamos Y ahora sí Ya podemos Terminar Bueno, pues... Estamos en una fase Que bueno, yo probablemente pues... En caso de que consigan arreglar Los pequeños fallos que tiene el juego Pues empezaré una partida desde cero Que seguro que no me viene mal Para controlar un poquito más la historia Que como veis es bastante... Bastante extraña Un poco confusa Y como os decía Pues probablemente pues... A medida que vayamos jugando Pues va a ir a mejorando Bueno, pues vamos a... Abandonar entonces A ver si nos deja ir A lo que es el menú Estoy intentando... Hola Ir al menú Pero no me deja Ahí está Vale, he tenido que utilizar el teclado Porque al dar la pausa Pues no sé por qué me salía eso Y... Vamos a volver a la pantalla de inicio Para despedir lo que es este vídeo Y nada Esto es de C-Stranding en Linux Como os decía Funcionando con Steamplay Proton La versión de Proton G 5.7 Barra 5ST Si no me equivoco ¿Vale? Es una versión modificada de Steamplay El juego Como os estaba diciendo Pues aún le queda Un poquito para que funcione correctamente Con Steamplay Pero como podéis ver Ya es funcional El juego Como sabéis Funciona con DirectX 12 Y bueno Pues gracias al trabajo Que están haciendo En CodeWeaver Pues podemos disfrutarlo Y nada más Nos gustaría Volver a darle las gracias A Jaime Por habernos prestado Su juego Para que hiciéramos un vídeo Y para que lo probásemos Y nada Recordaros Que somos Wanderlinux.com Que podéis visitarnos En nuestra página web Y así pues Poder estar al tanto De las últimas noticias En lo que es Juegos en Linux Se refiere Y también por supuesto Pues visitar Nuestras redes sociales De Twitter y demás Todo Nuestros canales de vídeo De Youtube y de Twitch Nuestras salas de Discord O de Matrix Y por supuesto Nuestro grupo de Telegram Ya sabéis Si os gusta el vídeo Dadle a Like Si por el contrario Bueno pues No os gusta No le deis a Un like Por favor No Y si os gusta El contenido que hacemos Pues ya sabéis Os suscribís Marcas la campanita Para que os lleguen Las notificaciones Y por último Bueno pues Si queréis hacer cualquier Tipo de comentario Tenéis Abajo pues El lugar indicado Para ello Vale Nosotros Encantadísimos de leerlos Y los contestaremos Como siempre Lo antes posible Y nada Sin más me despido Y como siempre os dijo Hasta la próxima Chavales Nos vemos Chao 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 Gracias.